Hay atletas que destacan por sus logros, pero también en el deporte han encontrado a su mejor victoria, al amor de sus vidas. Así iniciamos con el caso del tenista ex número uno del mundo, Andre Agassi, quien se casó con otra tenista que también llegó a ser número uno en sus tiempos, Steffi Graf. Ambos ganaron varios gran eslan y medallas olímpicas. La pareja se casó en 2001 y tienen dos hijos. Otro reconocido tenista quien también se encontró con su amor en la cancha es el suizo Roger Federer, quien conoció a su esposa en los Juegos Olímpicos de Cine 2002 cuando jugaban juntos en dobles para Suiza. Tuvieron dos parejas de gemelas y gemelos. Yao Ming también destaca en esta lista. El basquetbolista encontró el amor en otra deportista y también de la misma disciplina, Ye Li. Él mide 2 metros 30 mientras que ella mide 1 metro 90. La pareja se casó en 2007 y tienen una hija. Entre los latinoamericanos destacan el delantero colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, quien se casó con la jugadora de voleibol del mismo país, Daniela Ospina. Es hermana del arquero de la selección colombiana, David Ospina, y tienen una hija llamada Salomé. En el béisbol también hay quienes encontraron el amor en un batazo. Nomar García Parra, de ascendencia mexicana, se casó con la futbolista estadounidense Mia Han, mientras que la medalla de oro en antenas 2004 y de plata en Beijing 2008, Jenny Finch, contrajo nupcias con el pelotero de ligas menores de San Francisco, Casey Viagel, y tienen tres hijos. De los últimos que han demostrado su amor a través de las redes sociales, es la pareja que integra el futbolista alemán Bastian Schlesinger y la tenista serbia Ana Ivanovich. Ambos también celebrarán este Día del Amor muy deportivamente.